Como les decía, esto es Splatoon 3 Splatoon 3 Modo de Historia, capítulo 1 Bienvenidos a este bonito stream Aquí en su canal Lucas Gaming Television Para todo público, espectador, niños y niñas Mujeres y adultos, esperemos que se la pasen Chicos y adultos, hombres y mujeres Todos pueden entrar, todos pueden divertirse Este gameplay es 100% familiar Positivo, buena onda Buen play Buen ambiente Divertido Pásesela super bien Porque ya Tenemos aquí el juego Tenemos el inicio Y bueno Vamos a dar la Campanada De inicio de este bonito Gameplay El GOG inicial Let's get pussy Listísimo, vámonos Este juego es Day 3 No olvides seguirnos en Twitter Facebook Instagram Como arroba Gameboy Quereme Y fíjate que esta bonita Esta muy padre Y yo siempre he querido A jugar con una bonita Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, 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 bonita Bonita, 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 bonita Ahora vamos a ver que color le cabello A los hojazos Y a tenerlos verdecitos Vamos a comer que tenemos café Y que cabello lo tenemos Merenudo Este está chido Este está chido Este me gusta Cuando me traigo largo Este Y el color Este Este está chido Parece como Mario Ghost Vamos a ver El teléfono Yo quiero que vea Que color De cabello Donde empezó El color De cabello ¿Eso le puede dar vuelta? No Debería de Podrársele Dar Pues No Porque No entiendo Por qué Morados Son chidos Morados No No Pueda Arrastras Este Chido Miren Kikos Vengan a ver Kiko Vengan a ver Ya estamos Invitándolo Ya lo nuevo Ya Ya estamos aquí Sí 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 Permítame A ver Espérame Yo Quiero Si Entonces Este pantalón Maridito Maridito Ese está Chido Este hombre Ya no le hagas tanto de emoción Ahora tu Amiguito Y acá Que tenemos Este Así 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 ahora vamos a ponerle ahí listo y este ahora tu amiguito ese pollillo que ese pollillo que que nos enseña yo le quiero a ese tipo gallito que tipo gallito vámonos te crees muy chévere demuéstralo pero antes de ir al cráter enséñate a jugar apunta a tu amigo escamita dice mira hacia frente para verlo todo sigue a escamita oprime zl para convertirte en squid wow y ahora pues ahí lo tenemos si que bonito está la verdad parece que escamita encontró algo déjate caer y acércate bueno pues ahí vamos que es una pistolona wow ya tenemos nuestra primer arma oprime zl para apuntar por un lado si está bien pero separa los globos mientras avanzas no bueno que ya hemos jugado algo algo en el switch el rejuju modo yo lo había jugado recuerden digo comenten el 1 el 2 o el 3 yo me quedé con ganas de jugar el 1 el 2 y el desayuno primero siempre me confundo aquí cuál es el y y si salta con con B también con B también con B también si si pues así vamos soltando con B también 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 vamos a hablar jugué chinta del rival con tu ZR Y se lanza bombas con R Estoy apretando ZL para cargar Muy bien, me está gustando Me siento tranquilón, pero me está gustando Vámonos, vámonos, vámonos Chat, alguien por ahí Comentarios, déjenme poner el chat A la vista Y así ya lo tenemos A la vista Pues Más que nada así a la vista Tenemos todo listo Todo cool Muy bonito el juego Está bonito y bonito Está bonito y bonito ¿Qué pasó ahí? Híjole, me va a perder A ver, vamos a verlo acá Llegamos al lugar Super espectacular No déjese seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram Como Gamewalker MX Como Gamewalker MX Splatoon 3 Bienvenidos Ya pasamos la primera Presentación ¿Qué pasó ahí? 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 Sass Sass Sí, señor Vamos a ver si no hablan tan rápido Pues el número de sonido Nuestra meta en la vida Es dominar con la tinta Sass Con ajustes Con ustedes Megan 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 angie y megan angie jay quien les habla raya extra extra noticias de última hora tiene novedades ryan cuenta cuenta hay un momento esta exclusiva es mía el volvagresón desapareció me ganó esa era una principal fuente de energía de la ciudad sin él tendremos que usar velas habrá que ahorrar apague las luces y pongan el aire acondicionado en 32 grados centígrados raya con 32 grados centígrados me voy a azar avísenos si ven el volvagresón me ganó y eso es todo por ahora angie vamos con furia saludos por ahí y no se dejen la bienvenida tintelia donde todo el mundo viene a ver y hacer visto el lugar más chévere del mapa si quieres ser alguien en esta ciudad tu chéveridad tendrá que demostrar chéveridad bueno aquí en méxico casi no decimos chévere osea será tu buena onda no y cómo se hace eso pues participando en combates en línea pasas por el vestíbulo y verás te lo digo en serio dar la cara en combates es la mejor forma de darte a conocer cómo acabas de llegar y no quiero alarmarte pero alguien te observa desde esta alcantarilla y bueno da igual ya tendrás tiempo de preocuparte por eso más tarde por dónde llevamos así los combates hora de poner manos a la tinta empieza por visitar el vestíbulo o por ver qué hace ese viejito en la caltarilla como quieras a entintarse dicho yo siento que el modo historia es igual que en el 1 es con el viejito el otro modo online no tenemos ahorita online guau ya llegamos a este lugar mágico padrísimo incredible y los hogar se revelan los octarianos otra vez lo siento ya me calmo deja que me presente soy si bien asesor honorario del con el comando prácticas mirada lo que es justo lo que andaba buscando recuestraron a volvacarrison la fuente de energía en timidelia dichosos octarianos apuesto lo que sea que fueron ellos la primera vez que el volvacarrison desaparece ya ha ocurrido en dos ocasiones para ser precisos y esos octarianos siempre han estado implicados y y aunque en teoría estoy jubilado y seguía vigilándolos por mi cuenta y te aseguro que con estos globos populares que tengo pocas cosas se me escapan y necesito que me ayudes a recuperar el volvacarrison que me dices y 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 Bueno Después nos ocuparemos de eso Por ahora tenemos que seguir buscando las bases Octarianas Wow Ah, es una forma de ver todo el mapa, mira Es un, ¿qué dice? Ahí dice, ouch No, así no te subas, así no Dice aquí que Ahí decía, ¿no? ¿Qué era? Es un magnificador Pero no dice Pues la verdad Sí está bien padre Si quieres jugar en tu canal Kiko tienes que portarte muy bien Kiko tiene su canal que se llama Lucas Gaming Televisión No, se llama Super Kiko Gamer Kit Y el Capitán América Síganlo a él Ahí En su canal Y este Parece que la tinta no sirve de mucho Tenemos algo un poco más potente Bueno ¿Qué? No, el pollito no es la bomba Sí, ya sé Nada más que estoy explorando Pues no olviden dar like Compartir este bonito video Amigos Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter Instagram Como ArrobaGenguelkerMX ¡Vámonos! Let's get pussy ¡Yuhuu! Eso se pone serio ¡Vamos Agente 3! ¡Yuhuu! ¡Vámonos! Sí, está maravillosa Me encantan esos colores A mí me fascinan Eso sí me hacen flipar Me hacen alucinar La verdad, sí ¡Yupila! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Hay que aprendernos a mover rápido Todo el juego Ya luego nos hacemos expertos En jugar la unilínea Pero por lo pronto Pues así nada más Eso es Toño ¡Vámonos! Cuéntenos en los comentarios Si ya lo han jugado Si no ¿Qué les parece más padre? El modo en línea El modo campaña Yo, para mí Me gusta más El modo en línea El modo campaña Que el modo batalla Sí, batalla campal Que se le puede llamar Batalla campal Se escucha más el El pollito El pollito es la bomba No, mira Fíjate Fíjate las bombas A ver Ah, sí, es cierto Pero yo viajé Lanzaba unos círculos Hombre, yo me gusta andar aquí Mira Eso es lo que me encanta Este juego Desde el 1 Es lo que me encanta Se siente bien chido Andarte pasando la pintura Es una sensación Así como de relax Así bien padrísima Estos juegos Estos juegos Son los que les gustan A Lucas GameWalkerMX Sí que sí Ya empezamos a flipar Y alucinar Y todo Lo que termina en ART A ver, vamos a ver Oh, qué padrísimo ¿Qué te parece, Kiko? Está muy chido, ¿verdad? Hicimos buena compra Buena compra Buena compra, muchachos Buena compra, señor Buena compra, Kiko Tenga todos mi dinero Cuando una cosa Nos gusta mucho Nos empezamos A quedar con ella Brinca, eso Debió haber podido Cómo no Hombre, qué chido Toma, papá Limpia la cabeza ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí Guau Guau ¿Qué tiene la cabeza? No sé qué sea O sea, porque esos brillos Y todo ese rollo Ahora sí Vamos a limpiar todo Yo quiero Tronar todo Todísimo Que no me falte Nada Porque esta explosión De pintura La verdad Es alucinante Y no olviden Darle like Y compartir No olviden Porque este gameplay Este juego La verdad Está increíble Está De lujo Nuestro canal Del Twitch Es el GameGolkerMX Sigo Porque luego dicen Pues para qué Por qué O cómo Cuándo Y dónde Aquí estamos listos Para servirles a usted A usted Y al gamer Niños Niñas Vengan a divertirse Un rato Con este bonito Juego De El Splat Un 3 Modo Modo Campaña Modo Campaña La verdad A ver Poquito Andale Poquito Dale para allá Rompese Caja Mira Rompese Caja Pues allá Déjalas allá Tú aquí Enfócate aquí Dale ahí Rompe aquel Te falta esa caja Y te falta ese globo Sí Hay que darle Hay que divertirnos Hay que pasarnos Súper bien Saludos A todos los lugares Donde Nos vean Donde lo disfruten A toda esa gente Positiva Necesitamos gente Bonita Gente bonita Que se quiera unir al canal Gente positiva Gente amigable Donde se la quieran pasar Bien un rato Platicar Charlar Todo en un ámbito 100% Familiar Super duper Verdad que sí Vámonos Continue A ver Presamelo A ver Oh pero no rompió nada Ahí o sea A lo que me refiero Sube Ya no sube más Es para allá Kiko Para allá Mira Ya se abrió Aquella compuerta Yuuu Mini jefe Arr Viste a esa Octo recluta Apunta bien Oprime ZR Para eliminarlo Pues vamos Que no te dé vergüenza Si necesitas Resguardarte Tras alguna pared Para evitar Ataques enemigos Bueno pero ahorita Llegamos bien gallos No Bien gallitos De volada Pum 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 Dándoles a todos A todos No dejando que nadie Nos Nadie nos ataque Nadie nos gane Si va a estar muy chido Ese también en línea Me imagino Si Si está bien chido Agarras rodillos Agarras Listo Vámonos Primer nivelito pasado Bonificación por primera vez Tiempo 6 minutos 39 segundos Victoria Vámonos Let's get busy Ah que padrísimo Que padrísimo Jueguito Bien hecho Agente 3 Me recuerdas a mí mismo De jovencito Cuando iba por ahí Salvando al mundo Es un gran logro Que hayas conseguido Tu Un volvagre Son una buena fuente De energía Pero lo mejor Es que probablemente El volvagre Volvagresón Nos esté esperando Más adelante Octarenos en el cráter Se llama la primera Ya pasamos La primera misión Que se llama Octarenos en el cráter Y la verdad Quiero decirles Que aquí se acaba El gameplay Amigos Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Porque pues nada Vamos a jugar Una misión Por gameplay No se crean Era broma Era broma Como la ven No pues es que Era bromilla Me los caché Vámonos Tengo acá Una segunda Que de risas Y ni hacen Sin ningún sonido Divertido Cuando yo quiero Que se rían Ya pues ya cállate Dice Uy Me había olvidado Por completo De todo Este plasma Planificador Y mientras El núcleo Siga ahí Se seguirá Burlando De nosotros ¿Le pasa algo A Escamita? Es que tengo entendido Que algunas especies Tienen reacciones Muy fuertes A los huevecillos De poder Probar No hace daño ¿Verdad? Oprime R Para Fortalecer Al pequeñín Con huevecillos De poder A ver R Fortalecer Al pequeñín Con huevecillos De poder A ver Ah Ya vi ¿Cuál es? Wow Es La palanca Derecha R La palanca R Apunta al nuclear Y dispara Oh Conijo What is that? Magia Vaya Se tragó el plasma Como si nada Para ser tan pequeño Tiene un gran apetito Vámonos Que bien Que bien Todo bien Todo se ve bien Todo está de lujo Bueno Bueno Continuamos Con este bonito Gameplay Usted no se me agüite Usted no se me achicopate Vale Usted síganos aquí En nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y TikTok Facebook Twitter Instagram Y TikTok Para que ven Estas repeticiones Y lógico A los que nos están viendo Allá con estas repeticiones Pues vénganse por acá Al canal en vivo Por favor A acompañarnos Y divertirse con nosotros Soy Lucas Gamewalker El hecho es que te dejo El camino Adelante Te dejó el camino Adelante Vámonos Vamos pollito Vente Ahora sí tengo Mi pollito Kiko Au ¿Qué es eso? Me tragó Ah De un solo golpe Me eliminó Guau Mi primera eliminación Qué chistoso Eh Esa está buena A ver Dispárales Dispárales Ese huevo Pedorro Ándeles No me ande A mí Matando Ni haciendo nada Porque le echo A mi huevito A ver Para que se le quite Qué chido Qué chido Qué chido Pura limpieza Puro nivel Hongo No hombre Este juego Me está Me haciendo flipar Está bien chido ¿Qué es eso? Un adorno Puedes escogerlo En el terminal Del vestíbulo Úsalo para Decorar tu casillero Qué bonito Qué tierno Ahí le va Un adorno Síganos en Instagram Ahí subimos Todas las imágenes Es lo que vamos Viendo ahorita En el gameplay Ahí vamos Viendo las imágenes Segundo nivel Kiko Lo va a echar Órale Kiko Yo voy a hacer algo aquí Vamos a ponerles En Instagram En Instagram No, no, no Ahí no es Ahí no es Vamos a apagar Este acá Continúa Continuamos Dale Kiko Pinta el piso Y bien vivito ZR Y a volar Újole Kiko Te voy a poner Tus audífonos Para que te pongas Bien bravo A ver Kiko ¿Tus audífonos Se escuchan o no? No No se escuchan ¿No? A ver ¿Ya? Ya se deben escuchar ¿Bueno? ¿Ya? No ¿Ya? 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 Buena, 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 buena ¿Y quién? ¿Di hola? Hola ¿Ya? Ya se escuchan ¿Di hola? Hola Y hola Fuerte Hola Y ya se escuchan ¿Cómo no? Te estoy diciendo que ya Pues échale pues Platicando y jugando Divirtiéndose Órale Échale palabra Échale palabra Échale palabra Explica lo que estás viendo Y se vive un padrísimo El piso Cómo brilla ¿Verdad que sí? Está bien padrísimo A divertirse Que se ha dicho ¿No? Eso sí es Flipancia absoluta Vénganse ustedes Por esta flipancia Absoluta De este bonito Juego Yo Se lo Super Mega Recomiendo Que se la vengan A pasar acá Bien Chiro Lilo Right Right Now Brincale No Brincale Tienes que hacerlo Con más fuerza Limpia todo el piso Limpia todo el pisito Bien chido Y llena Llénate 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 De energía Se huele Llén Es que no Debes correr Con fuerza Mira así Ahora sí Date la vuelta Por allá Sigue 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 Así Y brincale Ay qué padre está La verdad Oh sí Sí me está gustando Esta flipancia Vamos a ponerles Este Debes Presidente Acá Sí Vamos Echando Este Aquí Lo voy a pintar ¡Corre, eso mío! ¡Eso mío! ¡Ya casi muero por poquí! ¿Qué pues, Kiko? ¿No estás hablando? Dale, dale, dale. Me voy a caer y a caer y a caer. ¿Por qué no damos una vueltecita? ¡Te volviste a caer! ¡Señor que ya te está mirando! ¡Qué padre, de verdad! ¡Listo, listo! Vamos a hacer la promotion. Ahora vamos a subir este otro bonito vídeo. ¡Ah, su mecha está bien chida! ¡No dejes nada tirado, eh! ¡No dejes abajo ninguna caja! ¡Ya, súbete, súbete! ¡Ya te va! ¡Te va a llevar! ¡Mira! ¡Súbete! ¡Te va a aventar! ¡Ves! ¡Primero recoge todas las bolitas! ¡No te vayas a meter ahí! ¡Hasta que no hayas agarrado todas las bolitas! ¡Porque son las que te dan más puntos! ¡Mira! ¡Ves! ¡Se multiplican y te dan vida y puntos! ¡Ya, métete! ¡Bríncale! ¡Dispárale ahí! ¡Dispárale! ¡Espera! ¡A ver si! ¡Bríncale! ¡Yoo! ¡Yahoo! ¡No, a ver si está bien padre! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Está muy chido! ¡A la música se puede decir que a lo mejor un poquito repetitiva tal vez! ¡No lo sé! ¡Mírame a mí! ¡Estamos ya en! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡A ver! ¿Sería este? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Pero no vamos a juzgar por su apariencia a unos mortíferos seres con tentáculos! ¿Verdad? ¡Para gustos los colores! ¡En fin! ¡Ese traje de Elite detecte! ¡Capacita para enfrentar a cualquier Octariano! ¡Tenga barba o no! ¿Leíste la etiqueta siquiera? ¡Pues yo te la leo! Moda de vanguardia para escenarios apocalípticos Evade a los enemigos si recorre la región de Team Intelia luciendo un sensor de alta tecnología ¡Lavar en seco! ¡Tienes que conocer todos los secretos de tu equipamiento! ¡En la regla cardinal del combate! ¡Yuuu! ¡Bueno! ¿El cráter? ¿Cómo se llama esta? Ya falta otro ¿Verdad? Ahora vámosle con el otro ¡Vámonos allá! El otro me toca a mí Para que avance rápido ¡Bum! 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 De hecho había de haber carreras de... carreras de... carreras de espelatuna ¡Así nada más! ¡Yuuu! 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 ¡Ah! Y dicen que se puede cooperativo ¿Se podrá cooperativo aquí? No sé ¿Lo intentamos? A ver... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Mira! Menú... Octarianos en el Crácter Ahí vamos estos dos ¡Uno, dos! ¡Ándale! ¡Ajustes! ¡Volver a Tintelia! ¡Sí! 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 Ahorita le ponemos... A ver si se puede... ¡De dos! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Eso no quiero! ¡Hola! ¡Qué es esta! ¡Veinte! ¡Diecisiete! Cuarenta y siete... ¡Si! ¡Oh! ¡Top Souza! ¡Ay! ¡Si! ¡": No se pueden anotar No es Dale A ver, espérate Queremos ver Si este viejito ¿Qué dice el Gigi? Mira, te vende gorritas Te vende cosas Gorro impermeable Chica con peinado Honguito de capola Jinjin Ah, puedes ver todo lo que trae puesto Mira O sea, ves todo lo que trae puesto Y que lo puedes comprar en la tienda O así Órale, mira Esta vaquera Modelo de botas retro Anda, las botitas y todo Ándale, qué chido Ahí están todos los accesorios que trae Para que te vuelvas comprador fanático Vamos a ver el chiquitín Wow, qué chida está esa Chica con derramic sentimental Ilka Mira todo lo que trae puesto Qué chido La camisa Los tenisitos Híjole, te vuelves bien fanaticota De andar comprando, ¿verdad? Vámonos a la tienda, Kiko A ver qué nos compramos A mí me encanta comprar Y diseñar los muñequillos Llegamos Armería Todotinta Dice, ¿qué? Karia Wayne Karia Karia Wayne Hola, B&B Oye, si no te conectas a internet No puedo venderte nada Ve al vestíbulo para conectarte Oye, pero no quiero que sea Online de paga Si es online de paga No, eh Este vamos a comprar El de paga Hasta que ya tengamos ¿Hasta que ya esté terminado? Sí Pero también podemos hacer la excepción Si es muy necesario Es que te he puesto Nada más, mira Ah, está chido Las aretillas que trae Auriculares Acorazados Soplador Dual Camiseta Para sushi Cerezo Botas de pato Árticas Mande usted Qué chida Yujú Ven Llévalo a la tienda A una que dice ahí Vestíbulo Creo que está allá El vestíbulo online O acá arriba No A ver ¿Dónde llegamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Te iba a decir Pero que no íbamos a ver Si se puede de dos Pero sé que es el detalle ¿Cómo? Pucho Sin que me dice al otro Bueno, vamos a ver Ten agaralo ¿Cómo se dice? Camínale al vestíbulo Ándale Juan, mira Se llama Juan Criatura marina Recién Cazada A canijo Juan Está chido Todo su atuendo También Todo su famoso Outfit Outfit Ya saben Síganos Por favor Venganse Lo estamos invitando En Instagram Mandando fotos Y videos Para allá Para que se vengan Para acá A ver Nos a seguir Nos a compartir Este bonito video Aquí está Mira el casete Está chido Es este Creo Vamos a ver Si se puede Helen Chica Con cangrejobot En callejones Crustáceo Ah no Ese es el El video Del mario Ahorita Mira Ya los Sincronice Vamos a ver Ahora Si se puede Que tú te unas Este A ver Espérame Déjame ponerle Los Editamentitos Estos Para Para Ahí está No Quiere decir Que no Este A ver Lo suprimimos Así Así No A ver Si ahorita Apareces Que tal si aparece El monito No Pero Pero este Ya no mueve Ahora mueve Este Espérate Espérate No pues no se puede Mira creo que allá arriba Allá arriba es el vestíbulo Vamos Mira Ahí está Online No Yo pienso que si es ahí Mira Esa de las X Es como Es como batalla Y aquí es el vestíbulo Online Me imagino que aquí te va a poner a abrir tu cuenta Te doy la bienvenida al remolino Estás en el sitio indicado para jugar a través de la comunicación local Ah Que bien Habla con la medusa Desde la recepción Para comenzar Una vez que elijas el estilo de juego Y el escenario Podrás saltar de lleno a la acción Pues vamos a ver ¿Dónde está la medusa? Está ahí Hablar combate privado Ah Si mira Elige los asuntos del combate Y reviente a jugadores cercanos Oye Acuérdate que se pueden combatir Grupos Únete jugadores No Cercanos Crea un grupo Volver a buscar No Solo que otro Traiga otro Switch Con este mismo juego Nada más te dejas las dos opciones El combate privado Pero Salomon run Recoge huevecillos Con jugadores cercanos Sin contraseña Si ¿Quieres crear un grupo Salomon run? Si Creando grupo Al azar G-Walker MX G-Walker MX Esperando a que se unan jugadores Aún no hay suficientes jugadores A ver apriétale tú A ver apriétale ahora sí Los botones No Es puro online O sea Si puedes jugar Pero que en el otro Switch También esté El mismo juego No No se puede Bueno Ya conocimos Que no se puede así Hagan hijo ¿Y cómo se vistió así? Hay más Hay más Hay más formas de jugar Mira Para que aprendas a pegarle Las pelotillas De hecho Primero fue este juego Primero fue este juego Y luego fue Fortnite O sea Primero salió Splatoon 1 Y luego salió Fortnite Lo cual queda a entender Un poco Que Fortnite Se basó un poco En este juego En el 1 Para Pues crear su Mundo de fantasía Sus disparos Fantasiosos Si Yo conozco De cultura gamer Mucho Mucho Muchas cosas Se ha aprendido Y he visto Mira Se pueden poner A jugar a eso ¿Esto qué es? Para elegir Los voy a ver Si ajustes L Si mira Son muchas cosas Pero Cada quien Tiene que traer Su switch A cambiarse No pues si Ahorita no No hay nadie O sea Solo así se puede Local Es local Es local Pero no tan local ¿Por qué no se abre? Ah Mira Ajustes ¿Por dónde me salgo? ¿Por dónde entré? ¿Qué no se supone? Ah no Entré por acá No No Debes de decirlo Otra vez A la pelusa Ella te va a decir Que no A la medusa Oh abandonar grupo Ah si al abandonar grupo Ya te puedes ir Ah es que había creado un grupo No me podía salir porque estaba en grupo Había creado un grupo No te puedes ir Lucas la pila de tu teléfono se te va a acabar Ay 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 Pues qué pasó con estos gamers ¿Dónde andan? Bueno This is not my problem Nosotros estamos bien bonitos Bien padrísimos Jugando aquí Estamos publicando en Instagram Recuerden que estamos en Lucas Gaming En Meleviso Y Lucas Gaming Walker TV Facebook Gaming Vámonos Vámonos Vamos ¿Aviéndosela? Con la R Con la R Pero no me dijiste que te ibas a ir para allá Pijín Sí Eh Que te ibas a meter al otro mundito Tú te echaste al otro Me toca a este a mí Es una chulada Este juego es una chulada La verdad ¿Y qué creen amigos? Que próximamente Se viene un Pokémon Sí Se viene el primer Pokémon Al canal Pero 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 a fin Trajimos Y luego Luego Quieres Traer Pokémon No Cuando terminemos Este Cuando se acabe Este Cajas cerradas Vámonos Let's get Gucci Todo bien Todo bonito Continuamos En este Padrísimo And beautiful Gameplay And beautiful Gameplay Vámonos Arre Arre Burro Adelante Si quieres Quieres Obtener lo que hay En esta bóveda Pues puedes Encontrar la llave Ah una llave Cálmate Fornite Ay de hecho Te digo que muchos juegos Este es anterior A Fornite Lucas Dice que te puedes Meter Con 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 Ahí está la llave ¿Ves? Listo ¿Cómo se mete? Ahí está Ahora Dispárale A esa cosa Para ver Que pasa Vámonos Jejeje ¿Qué te ríes Tú? Es el cariño Es el cariño De un padre De un amigo Gamer Súbele Súbele Toda la Toda la Energía Hombre Está bien padre Esta cosa Oye ¿Aquí por donde Subimos? Ok Ándele Ándele Era lo que faltaba Aquí Wow Otra llave Vamos a ver De cerca Esa cosa Está hinchida Vaya 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 ¿Qué dice? Ocupo Esta llave La llave Mira Vamos a cargar Energía Oh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahora sí Mira tú Que padrísimo Órale Aquí está la llave Aquí está la llave Llavecita Llave máxica Wow Wow Y recontra Wow No Si son unas maravillas Estos juegos La verdad Son una Chulada De juegos Sí La verdad Que sí Están bien Chulísimos Pues hay que jugarlos Hay que disfrutarlos Mientras estén aquí Para los que nacimos Con el mundo Gamer Oye Cómo nos subimos Ahí Sí Hay que regresarnos ¿Verdad? Sí Vámonos Sí Mira Abrimos aquí Y vámonos Llavecita Go Pendedor Oh Ocupa otra llave Son dos llaves Wow This is so great Incredible Otra llavecita Otra llavecita Sí Wow Que chido Que chido Que chido Que nuevo Y sobre todo Súper Súper entretenido Esta no es la llave De ahí Entonces Es la de allá La de la otra puerta Pero oye Pero oye Aquí no podemos entrar Si es así Eso Otra llave Vamos Wow Delicio 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 Ahora sí Open that door Ábrete sésamo This is kind of magic This is kind of magic Magic En acá Llavecita Entonces ¿Cuál es Allí? Ah Nos falta acá No Ahí es el final This is the last This is the final Los niveles Ya no están tan largos Como los del 1 Y el 2 Bueno Yo por lo menos Estuve viendo videos Los niveles Ya no están tan largos Algo raro Está pasando aquí Porque lo hicieron Más chiquitos Y también Ya no puedes Cambiar tanto de color Andas Sí Mira Nada más Le brincas De línea A línea Como a mí Se me ocurrió Y aquí Y mira Bombazo Qué chido Y sí Ya tenemos Otra llave Ahora Ahora Vamos a abrir esta Sí Yes to the final Ok Oh yeah Siete minutos Algo tardadito Pero Bueno pues ya Por lo menos Lo hicimos Lo pasamos Sí está muy bien Sí está muy bonito Ya sabes Si quieres ver Este gameplay En vivo Totalmente Váyanse A Facebook Gaming Y a Twitch De modo Vaya Puede verlo Indirecto Oficial Gracias Continuamos Siga Sí adelante Agente 3 Estoy muy orgulloso De ti No quisiera Adarmarte Pero esos Octarianos Son muy extraños Más extraños De lo normal Diría yo No te No te ofendas Pero quizá Deberíamos pedir refuerzos A ver Déjame encender E enter El intercomunicador Probando Probando Aquí habla Givion Alguien Me recibe Aquí la gente Dos Cambio Un momento ¿Eres tú abuelo? ¿Dónde estás? Agente 1 Aquí la gente Dos El abuelo Se nos volvió A escapar Sin avisar Cambio Y entonces ¿A qué estamos esperando Agente 2? Tenemos que recuperar Al abuelo Recibido Allá vamos Givion ¿Me contaron Así como así? ¿Me cortaron Así como así? Estos agentes Están impacientes Como siempre Vis 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 Givion Por fin Te encuentro Caray Esta cosa Ya no funciona En fin Vámonos Vámonos A la carga Cargas cerradas A buscar llaves Ah, sí, sí Ame ese nivel Yo, 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 yo A lo mejor Pedía mucho espacio A lo mejor No sé Qué chulada de nivel Qué chulada de juego Chulada de nivel Chulada de juego Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Guau No, pero ese es Por otro lado ¿Verdad que sí? Sí Ese es por otro lado No se ha caído todavía Y eso Creo que tu amiguito Necesita que le prestes atención Ah, que rompamos ese Que no se te pase eso Un paquete de cartas Puedes recogerlo En el terminal de vestíbulo Úselas para jugar En combate En combate Car Territorial Bueno, ya que tengamos Ahorita en la online Ahorita no tenemos En la online Nintendo Switch Porque pues no se vale Que aparte sea de paga Pero bueno No me diga No me diga No empieces 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 Son lava, asesina Chiclosa, glotosa Vámonos Y bien feaosa A ver, te le dejo una A ver si es cierto que tú Muy gallo A ver si me sale más gallo que Johnny Johnny, bravo Bueno, si estamos bien, si ¿Cuánto llevamos ya de gameplay bonito? Una hora, doce minutos Amigos Esta belleza chulada de gameplay Está casi llegando a su fin Una hora diaria Kiko si nos ganó Kiko no tenía que ganar Kiko lo tenía que hacer Vamos a ver Vamos a ver cómo le hizo Vamos a ver cómo le hizo Se fue bien Kedito, Kedito, Kedito Canijo, Kikillo Bien Kedito Kedito, Kedito Y ahí le hice la bomba Con tal de jugar Con tal de jugar Le hizo bien Kedito Vamos a disfrutar ese nivel Yo voy a ser el espectador A ver qué hace Kiko Porque esto está bien Chiro Lilo Super, duper Rebotar Está bien padrísimo Nivel extra Nivel punt A ver Puedes aventar bomba a esos Le sube ahí Kiko Y desde ahí Les va a disparar a esos malos Aguas porque te dan Aguas porque te dan Si te dan Se te acabó tu oportunidad Kiko Me toca a Miguel A Miguel Me toca a Michael Wow Oh, Kiko no quiere perder Para que no se le acabe esa oportunidad Yo mientras flipando aquí Disfrutando el nivel En este call game play Ah, hiciste un especial Te lo acabaste No, porque se quema Pinta Debes ir pintando Por todo lugar Donde vas caminando Primero pinta Y luego Vuelvete a meter Y luego succionas Métete ahí Donde rompiste Bueno Kiko la va a jugar A su gusto Dice Como él pueda Ves No se baja Si no los ha matado Muy bien Muy bien Ves Esa te va a llevar Hasta arriba Ahora sí Toca esa Y te va a llevar Yupi No, me está bien chido Piso, piso, piso Flipando Flipando Flipendo Es flipendo Sí, alucinante Este juego Muy bonito Muy bello Los colores A mí me encantan No sé si a otros les guste Pero Ver esos colores Y andar navegando Con ellos Sí te pone como que Medio esquizofrénico No, te pone Alegre Los colores amarillos Y así Bueno De vivos Ponen alegre a la gente Así que Si anda triste Vístanse de colores bonitos Amarillos Pinte su casa De amarillo De rosa Chillón Las cosas bonitas Que usted siempre Está bien bonito Ya les diste a Toños Les diste a todos Fíjate que a mí A mí me gusta más Andar todo el tiempo Así nadando No nada más caminando Y tú andas más Caminando Que nadando Aparte se te acaba Más la pintura Y ahora ¿Quién podrá ayudarte? ¿Por dónde te vas a ir? Ahora ¿Quién podrá ayudarte? Aquí con Ya vamos a ir preparando La musiquita De la despedición ¿Dónde está? Es esta Corre Kiko A ver qué vas a hacer ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Cómo vas a subirle Kikiyo? Kiko ya se le cerraron Las puertas Ya no pudo No Esos pares No se pueden pintar Ahí está Te faltaba uno Por eso ¿Ves? Ay Kikiyo Te faltaba uno Por andártelo saltando Ya súbele 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 Y sigue Toda la parte Superior Ahora Kiko Te quieren dar Ahora Kiko Te quieren dar Pero al mismo tiempo Disparales En lo que están Distraídos Con la Con la granada Disparales Ahí entras tu pollo Y luego disparales ¿Ves? Espérate Primero falta algo Pero ya sí Te faltan más cositas Te vas a ir a explorar A ver qué hay Sí Sí Yo siento que los niveles De ahora Están más chicos Que los anteriores Yo siento que están Más chicos Ya Kiko Ya tampoco No hagas tiempo Nada más por hacerlo No Ya no Entre más tiempo Haga Más pierdes Menos puntos Te dan 4 minutos 56 ¿Quiénes son esos? ¿Podemos detenerlos? Así llama ese nivel ¿Qué pues Kiko? ¿Qué pues? Mira Se supone que lo te hayas puesto Bueno Pues ya nos vamos Eso deberá ser la última vez Y Adelante Ya ganamos Esto de ese ¿Qué les parece Si mejor nos echamos Dos horitas? Dos horitas O que por lo menos En cada En cada Gameplay Pasemos Un mundo Un jefe O algo así ¿Taría bien o? Oh pero sería muy largo No Dos horitas No mira Ya son las No ya son las nueve Es que ahora se nos está tarde Y a las nueve Ya se nos pasó La hora del ejercicio Y luego no Diario tenemos que hacer ejercicio Porque estamos bien cachitones No Amigos No Nunca Nunca dejen de hacer Su hora de ejercicio Y ahora que En menú Cómo se va Mapa Volver a Tintelia Sí Y amigos Creo que Ahora sí Es momento De decir Gracias Gracias por haber estado Con nosotros Gracias amigo Buenas tardes Buenas noches Esto fue el gameplay De la tarde Pero ya se hizo de noche Espero que lo hayan disfrutado Muy padrísimo See you later Amigamers This is the game over Síganos en Instagram En Twitter En Facebook Gaming Vpiktok Como ArrobaGangulkerMx Con ese simbolito Que vea usted Ahí Ese logotipo Ahí nos puede seguir Y divertirse Con nosotros Pásela bien Pásela super Esto fue el gameplay Número uno De Splatoon 3 No dejes de seguirnos Y de Bueno Disfrutar nuestros gameplays Siempre 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 Gracias Soy amigo Lucas Gamewalker MX Cambio y fuera Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video.